Desde el Politécnico Gran Colombiano, transmitiendo PGC Noticias, con la presentación de Hernán Cásquez. Buenas tardes, con motivo de la semana de mercadeo y publicidad, queremos llevar a ustedes los momentos más destacados de este evento. No sin antes comentarles de que tenemos en exclusiva un reportaje con una de las agencias de publicidad más importantes de Colombia. Para comenzar con esta emisión, vayámonos a la inauguración del evento con Edbert Salazar. Nos encontramos aquí en la primera semana de la publicidad del Politécnico Gran Colombiano y estamos minutos antes. A la salida del escenario, estamos viendo ya la presentación de mi primer maestro de ceremonias. Vemos al profesor, está un poco nervioso. Detrás de todo este evento, hay una gran cantidad de personas que están listas en pos de esto para poder hacer realidad amarógrafos, sonidos, múltiples, innovación, mucha creatividad. Por supuesto que estoy hablando de la innovación en la telecomunicación. Bien, yo me siento muy contento. Eso fue una maravilla. Ellos le metieron toda. Ellos le metieron amor, le metieron empeño, le metieron... Mucha gente va y piensa que esto es fácil, que es disfrazarse y hacerlo. Detrás de esto hay esfuerzo, hay planteamiento teórico, hay libros, ellos están dejando los miedos. Salir aquí no es fácil. Solamente cuando uno me lo chifla, uno sale corriendo. Ellos lo hicieron perfecto. Me siento muy orgulloso. ¡Los alumnos! Definitivamente, un evento que comenzó con todo. Por otro lado, detrás de este evento se encuentra un docente quien siempre se ha caracterizado por mostrar una pedagogía diferente que ha llamado mucho la atención y con la que sus alumnos se sienten muy a gusto. Se trata, sin lugar a dudas, del profesor Juan Carlos Rivera, docente de Artes Visuales de Medios, entre otras carreras. Como una exaltación a su trabajo, nuestro compañero Andrés Bernal trae una crónica para usted. Estamos acá en el Político Grancolombiano, junto al profesor Juan Carlos Rivero, que es el creador. La innovación, la idea es de Juan Carlos Rivero y estamos por dar comienzo a toda la creatividad y ingenio. Es importante el papel, pero es muy importante la puesta en escena, es muy importante la práctica. Yo vuelvo y digo, invito a los profesores que teorías y prácticas mueren. Juan Carlos, al finalizar ya la propuesta de innovación de la Facultad de Medioca de Oro, también es como es que se les envolvió todo el trabajo de suya de la exposición, tú que eres profesor y más grandes intérpretes de crear toda esta obra. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido, cómo te hizo la respuesta de la universidad frente a la innovación? Fue excelente. La innovación, yo pienso que ha sido bien acogida por todos los alumnos, no solamente la Facultad de Medioca de Publicación, sino de diferentes facultades como la de Medios Audiovisuales, la Facultad de Comunicación Social. Hay facultades que estuvieron con nosotros, contiéndonos día a día. La cláusula ahorita con las vallas luminarias fue excelente, no cabía una persona, pienso que la copia fue interesante, estamos premiando a los destacados, ha sido interesantísimo la gente, el auditorio está prácticamente bien, y todo el mundo está muy contento. Yo pienso que eso es importante, el estímulo de la innovación, y estimularlos a los alumnos para que sigan adelante. Bien, continuando con este recorrido a través del evento Innovación, no podemos dejar de hablar de importantes representantes que dieron sus conferencias aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Entre ellos, el personaje más destacado fue Camilo Pradilla, vicepresidente creativo de la agencia Macan Eribson. Él, junto a su equipo creativo, nos abrió las puertas de la agencia para llevarles a ustedes una nota en exclusiva para PGC Noticias. No era ninguna mancha. Vamos a ver así entonces el del día de la mañana. Buenos días, Camilo. Buenos días, ¿cómo están? Camilo, en el Politécnico, ahorita se está realizando la semana de la publicidad, de la innovación, y necesitamos saber más o menos cuál es su expectativa frente a este evento. Bueno, pues me parece sumamente importante que se hagan este tipo de eventos en el país. El tema me encanta, innovar. Pienso que eso es lo que es la esencia del negocio. ¿Hay algún tipo de técnica para desarrollar la creatividad? No, y afortunadamente. La única técnica es romper con todo lo que ya hice. Lo que hice una vez ya se hizo y ahora hay que hacerlo de otra manera diferente. ¿Cómo ve la innovación y la creatividad en Colombia? Sí, yo creo que hay una buena intención. Yo creo que vamos por buen camino. Pero creo que falta un compromiso más grande a nivel de anunciantes. ¿Cómo fue ese proceso objetivo de Camilo Cadilla para poder llegar al lugar donde se encuentra en ese momento? Pues fue un proceso de maduración, diría yo, de tener una meta fija, de saber hacia dónde me dirigía. Regálenos un consejo para nosotros los estudiantes de medios audiovisuales. Si les gusta esto, apasionen por el negocio, sientan que este no es un trabajo además de escritorio. Hay que salir, hay que mirar, hay que explorar, hay que trabajar en Grugan. Y es pues definitivamente el negocio más lindo del mundo porque nos pagan por pasarla bien. Bueno, muchísimas gracias Camilo. No, a ustedes. Hola, nos encontramos con Lilian Córdoba. Ella es creativa de Macanity Zoom, una de las agencias más importantes del país y por qué no a nivel mundial. Hola, Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Papámos un poquito acerca de lo que es este proceso. Yo soy directora de arte. Obviamente ha sido como un proceso de crecimiento muy interesante. ¿Qué es un creativo gráfico? Más que un creativo gráfico es que nosotros trabajamos por duplas, pero finalmente somos creativos los dos. O sea, no es que una persona se encargue específicamente del copy y otra específicamente de la gráfica. Yo soy, en la dupla soy director de arte que tiene que ver con la parte gráfica. Y eso es que cuando llega la idea, por decirte algo, yo soy la que le bota más corriente a los colores, a la tipografía, a que visualmente puede ser más fuerte dentro del concepto. Es como eso, es un énfasis visual. El otro es un énfasis en reacción, en texto. Cuando ya tienen una idea aprobada, ¿cómo hacen para calificarla y decir que esa es la idea que se necesita? Una, que es obviamente la calificación creativa, que es simplemente que tú la cuentas y parece bueno o no parece. Presentamos esa idea al vicepresidente creativo que es Camilo Cradillo. Camilo dice, socio, está chévere, pero tararara, tararara, o muy chévere vamos, o definitivamente no porque está fuera de estrategia. Y ahí entra la segunda parte de la calificación, que es la estrategia. Tú puedes presentar una idea muy buena, pero si la idea no tiene un lenguaje que le pegue a la marca, está fuera. O sea, en eso no hay parámetros, es como algo más de feeling, si es eso. Estratégicamente sí es más racional y ya se puede calificar mucho más. Esos son como los dos parámetros para escoger. Hay otros creativos como Víctor, que es mi duple, que es el chiste desde la entrada hasta la salida. Bueno, nos encontramos con Víctor Osorio, uno de los creativos estrella de Macanerics. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, hombre, muy contento de participar de la Semana de la Publicidad. Muchas gracias por la invitación. Víctor, ¿cómo es el trabajo creativo que desarrollas aquí en Macanerics? Sencillamente muy divertido, hombre. A mí lo que me pide la gente es que cuente de una forma creativa el beneficio de un producto. Entonces, pues básicamente me dan una estrategia y lo que quiere comunicar el cliente con respecto a su producto. Y yo trato de hacer situaciones que la gente se identifique con un hecho cotidiano y volver una historia divertida para que al final quede claro el beneficio del producto. Yo creo que en la publicidad todo hay que meterle lógica. Y la lógica en que, ¿cómo trabajo yo las partes para comunicar el beneficio creativamente? Yo me pongo a pensar es, ¿qué pasaría si yo utilice un producto? Y a la vez, ¿qué pasaría si no lo utilizara? Y con base en eso, comienzo ya a enfocar la idea del beneficio del producto. Por ejemplo, para dar una idea muy sencilla, que es una situación cotidiana. Entonces, yo me pongo a ver que hay un cliente, por ejemplo, que es un banco de ojos. Uno siempre quiere donar los ojos. La gente le da susto donar los ojos. Y comunicar eso porque la gente siempre piensa en la muerte de una forma, que yo lo doy cuando me muera. Y es un lenguaje muy difícil. Entonces, siempre lo hacen dramático. Entonces, yo, ¿por qué no coger una situación divertida y mostrar lo chévere que es la vida? Entonces, una vez yo me fui, yo a veces voy a Sentisaderos a ver, ¿no? A ver, sí, claro. A ver qué se me puede ocurrir. Entonces, una vez estaba en un Sentisaderos y yo dije, aquí hay una buena idea. Entonces, yo veía a todo el mundo en peliculado viendo esas vías en cuerdas y bailando así. ¡Tran, tran, 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 tran! Y ellos se movían así pegadas desde esos tubos. Y todo el mundo era así. Y la vieja tan, tan, con ese pontillote. Y finalmente podía salir un grito que decía, si quieres seguir viendo estas maravillas después de muerto, dona tus ojos. Entonces, mira que es una forma muy divertida y creativa de transmitir algo que motive a la gente a hacer eso. Y eso es cuando la, esos comerciales donde la gente se levanta bien peinada, todo eso. Eso está mandado a recoger. La gente, hay que hablarles así de tubo-tubo. O sea, como dice Maturana, ¿no? Como se vive, se juega. Pues como se habla, se escribe. Entonces, hay gente que comienza a buscar unos textos llenos de, o sea, unos huevos de palabras todos extraños. Como si estuviera escribiendo esto un es... El Quijote. El Quijote, exacto. Entonces, como en las películas. O sea, no hay en las películas que uno, unas películas que uno ve que utilizan un lenguaje todo reforzado. Van en el carro, ¿no? ¡Taaaaaaan! Y una persecución y uno le dice al otro, ¡sujétate! Eso nunca le dice a nadie así. Eso es absurdo. Uno le dice, pila, hueón, que nos matamos. Y no, hágale, ¿no? Víctor, háblenos acerca de esos, precisamente de esas piezas que han sido galardonadas en Macanerics. Bueno, de las últimas... Las más memorables siempre han sido las del tiempo, ¿no? Entonces, lo que hubo una estrategia que deseábamos comunicar a la gente, que era, usted tiene que estar bien informado. Si usted no está bien informado, a usted le pueden ocurrir cosas que después le van a pesar, ¿sí? Esa es la vaina, antes de salir de su casa, antes de salir desayunado, le da el tiempo para saber qué es lo que está ocurriendo, para que esté ubicado. Entonces, lo poníamos a hacer situaciones donde la gente... Cosas que le ocurrían a la gente que no leía el tiempo. Entonces, donde vemos el comisario del tipo que está desilusionado a su novia y el tipo toma la decisión de colocársela al tren. Piérdete de mi vida, no te quiero volver a ver nunca más. Volver a ver nunca más. No vas a ver nunca más. ¡Nunca! ¡Vamos! 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 Por ejemplo, a los personajes que llegan y iban a asaltar un banco... ¡Vamos! ¡Uno! ¡Action! ¡A sposób! ¡ Eh, más o menos! ¡Vamos! ¡Corta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!